Los centros sanitarios participantes en la semana de promoción de hábitos saludables reforzarán el Consejo Dietético Básico y realizarán el cálculo del índice de masa corporal a quien los solicite. Las actividades previstas incluirán además la distribución de material de divulgación y la realización de talleres sobre alimentación saludable y sobre actividad y ejercicio físico. En esta cuarta edición, coincidiendo con el Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el próximo jueves 31 de mayo, también se llevarán a cabo iniciativas para promover la deshabituación y concienciar a los ciudadanos acerca de los perjuicios que el hábito de fumar ocasiona en nuestra salud, todo ello en colaboración con ayuntamientos, asociaciones de vecinos y otros colectivos sociales y ciudadanos de la provincia. En el Distrito de Almería se han sumado a la semana saludable los centros de Alcazaba, Casa del Mar, Almería Centro, Ciudad Jardín, Cruz de Caravaca, Nueva Andalucía, Oliveros, Plaza de Toros, Puche, Virgen del Mar, Lacañada, Abla, Benadux, Viator, Gador, Huércal de Almería, Níjar, Sorbas y Tabernas. A todos ellos hay que añadir el Hospital Torre Cárdenas, que acoge hoy un stand informativo sobre nutrición y dietética. Las actividades de esta cuarta semana saludable han sido inauguradas esta mañana por el delgado provincial de salud Manuel Lucas, quien ha visitado el centro de atención primaria Casa del Mar, en la capital donde sus profesionales han ofrecido a los usuarios a lo largo de toda la mañana información sobre los beneficios que aporta a nuestra salud en el seguimiento de una dieta equilibrada. Los sanitarios hacen un magnífico trabajo y atienden a las personas, pero nosotros también tenemos que contribuir a ese trabajo. Y entonces la única forma de contribuir es hacer caso de todos los consejos que se dan desde el punto de vista de los hábitos que hacemos y que podemos evitar muchísimas enfermedades, y eso es lo más importante, que la mayor parte de las enfermedades las podemos evitar y que si hacemos un poquito por parte nuestra vamos a evitar que el sistema sanitario tenga que trabajar más, y que hagamos del sistema sanitario pues eso que es hacer salud en vez de tener que estar curando enfermos. A lo largo de toda la jornada se han llevado a cabo actividades similares por toda la provincia que incluyen charlas informativas sobre los efectos del tabaquismo, realización de coximetrías, es decir, la prueba que mide la cantidad de monóxido de carbono en el aire expirado por el individuo, talleres sobre alimentación saludable o nutrición en la infancia, en los centros de salud de Virgen del Mar, Cruz de Caravaca y Nueva Andalucía en la capital y en los de las localidades, y en los de Benadux, Santa Fe de Mondújar, La Mojonera y Garrucha.